La canasta escolar, los libreros papeleros del país, manejamos más de 10.000 productos en el porfolio de vuelta a clase. Los papás, las mamás se tienen que quedar tranquilos porque la oferta es muy importante, como todos los años, y tienen una escala de precios muy amplia. Yo aconsejo a los padres que tomen con tranquilidad, como todos los años, que vayan a su librería del barrio, la de confianza, la de toda la vida. El librero les va a hacer realizar una compra inteligente, los va a saber aconsejar, les va a decir, por ejemplo, precio no siempre significa calidad, cuidado con las licencias, las licencias indiscutiblemente son más caras. Producto hay, como todos los años, mucha cantidad y no desconfiar del producto económico. Indiscutiblemente que el año 2014 fue un año movido en materia inflacionaria, sea el 24% que dice el gobierno o el 38% que dice la oposición, cualquiera de los dos números es un número preocupante y no creo que a nadie le cause mucha gracia, ni al gobierno ni a la gente. Mamá, papá, comparar, mirar la góndola, hay lápices negros que cuestan 2 o 3 pesos, hay lápices que cuestan 9 o 10, hay sacapuntas que cuestan 2 o 3 pesos, hay sacapuntas que cuestan 15 o 20, y no necesariamente, como les dije, reiteradas oportunidades, lo barato sale caro. Hay sacapuntas plásticos que tienen cuchillas que duran todo el año, hay cuadernos de línea económica, hay pinturitas que salen más baratas que un café, un lápiz de primera marca sale 26, 27, 28 pesos la caja y le dura 12 meses a la criatura. Un café sale, ese mismo dinero dura 5 minutos, para que hagamos una correcta composición del lugar. Y después, siempre confiar en el comerciante de barrio, de confianza, de toda la vida, le va a hacer realizar una compra inteligente, le va a dar consejos útiles, le va a decir, precio no es calidad, una lapicera 200 pesos o 15 pesos, las dos son de primera calidad, pinturitas de 40, 50 o 100, pinturitas de 20, 25 o 30, no confiar en las licencias, o confiar, pero sabiendo que uno va a pagar un plus adicional. Cuidado con los packaging, hay packaging que dicen más de lo que traen.